Más de WinSports. Profesor, buenas noches. Afortunadamente para América logró darse vuelta al resultado, ganar en esos últimos minutos de partido. Le quiero preguntar a usted cómo lo vivió, cómo vivió el trámite del juego donde Boyacá Chico llegó a estar arriba en el marcador. Partido con muchos condimentos, ¿no? Arrancamos, por primera vez podemos meter un gol rápido y el gol nos adormecimos. También hay que reconocer los momentos que no estuvimos tan bien. Después Boyacá Chico se reviró, vio que podía hacernos el gol y fue. El cierre del primer tiempo de ellos fue bueno. Conquistó el gol, nos puso en aprietos y nosotros nos metimos atrás inespecable, sin explicación. Y comenzamos haciendo todo lo que pretendíamos los primeros minutos y después perdimos un poco la brújula. Después, en la mitad del tiempo, pudimos corregir algunas cosas. Nos marcan dos goles de córner que es increíble. En mi carrera creo que es la primera vez que me pasa. Y la verdad que me deja un sabor muy amargo. He estado campeonatos enteros sin recibir un gol de córner. Nosotros trabajamos mucho eso. Y el equipo se encuentra en una adversidad tremenda y arriesgamos mucho para ir por el gol. Buscamos, intentamos, hicimos los cambios para en algún momento incluso quedar desequilibrado. Y se nos dio, pudimos voltear el partido. Un partido difícil, no hay rival pequeño. Nosotros viviendo una situación que realmente es dura. Aparte de todas las lesiones, aparte de todas las tarjetas rojas, aparte de la construcción del equipo, hoy también esta semana tuvimos una virosi grande en el plantel. Quedó a algunos fuera y otros... Hoy hubo un cambio antes de llegar al partido, el caso de Castrillón, por prescripción médica. O sea, no fue técnica, sino una decisión médica. Y nos hemos podido sobreponer a eso. Entonces, eso también habla del carácter de los muchachos, del compromiso, más allá de los errores que se puedan cometer, más allá de la dificultad del momento. Y el equipo se sobrepuso y se quedó con tres puntos importantes que lo mantienen con vida. Y que sabe que ahora le toca muchos partidos duros por delante. Es una semana larga para recuperar a mucha gente. Esperemos que también haya pasado nuestros peores momentos en cuanto, por ejemplo, vuelve López las últimas dos semanas, juega bien. Y ustedes vieron que salió con una contractura que no le permitió llegar a este partido. Y así me puedo quedar diciéndoles muchos casos. Pero a todas esas cosas se han sobrepuesto. Entonces, uno dice también, bueno, ver el partido que hizo Joseph, más allá de recibir la tarjeta roja con sus 18, 19 añitos, ver que entra Garcés, Papula, que tiene un potencial increíble y que, bueno, le ha tocado jugar estos partidos con mucha presión, con mucha carga encima. Y hoy nos dio una mano increíble que nosotros le hemos tenido muchísima fe. Michael le pudo meter una asistencia tremenda. Y holgado, a pesar de haber estado lesionado, de volver, de todas las dificultades, ya lleva más goles que algunos que le han hecho mucha publicidad extranjeros en la liga. Y que pareciera que se le va a abrir el arco en cualquier momento de una forma importante que nos pueda seguir dando resultados. Hola, Michael. Buenas noches. Un mes sin jugar, sin estar, porque no había estado. ¿Cómo se sintió hoy en ese regreso de volver a jugar con América? Y en esa jugada donde no puede definir cuál fue su pensamiento ahí, pero después veo que holgado precisamente va, lo abraza por detrás, le dice que se puede seguir y vi mucho ánimo al final por sacar este resultado. Sí, primero que todo, buenas noches a todos. Bueno, contento primero que todo por la victoria, darle gracias a Dios por eso. Creo que la necesitamos, como uno dice, justa y necesaria. Al final, luchando, después de estar abajo del 2-1, creo que el equipo nunca bajo los brazos. Como dice el profe, arriesgamos en algunas posiciones, algunos cambios para buscar el resultado. Bueno, al final se ve todo el trabajo del grupo. En lo personal creo que contento por volver después de tanto tiempo sin estar en el campo con los compañeros. Esa impotencia de estar afuera, no poder aportar mi granito de arena a lo que vine. Y creo que este club merece muchas cosas buenas. Y bueno, creo que es positivo todo lo que estamos haciendo en las últimas semanas. Todo el mundo lo ve, quizás bajo de críticas, bajo de cosas negativas. Pero bueno, el grupo sigue con esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de sacar las cosas adelante. Y bueno, seguir trabajando, seguir aportando en lo personal. Y bueno, que todo el grupo esté unido para conseguir muchos objetivos. Profesor César Farías, Michael, buenas noches. Juan Camilo Naranjo, de los campeones de Nueva York Estéreo. Estamos en vio hasta ahora. Profe, está claro que sus equipos inician con ritmo, fogosos, con buena intensidad. Pero, ¿por qué al equipo le cuesta tanto mantener esos aspectos para no sufrir tanto los partidos? Muchas gracias. Sí, hoy lo tenemos que revisar. No creo que sea algo generalizado, porque no lo he visto en los otros partidos de esa manera. Más allá de que ha habido una situación muy emocional, dicotemática en muchos aspectos. Pero hoy sí nos pasó. Hoy nos pasó y... Y bueno, lo vamos a revisar. Pero también esas cosas ayudan mucho los resultados. De los últimos 9 puntos, llevamos 7. Creo, si no me equivoco, si no me corrigen, porque no quiero estar viendo mucho la tabla, pero creo que hoy estamos a dos puntos del octavo. Con todas las dificultades que hemos tenido y con toda la adversidad, con todos los lesionados, con todas las tarjetas rojas. Y podríamos hablar muchas más cosas. Pero creo que lo importante es que el equipo está vivo. Que si seguimos con el compromiso, va a haber un momento que vamos a poder estabilizar todo y poder competir por cosas importantes. Buenas noches para todos. Profe, Michael, felicitaciones por la victoria necesaria. Michael, ¿por qué se termina sufriendo un partido que al principio se veía que se podía, digamos, ganar tranquilamente? ¿Por qué se termina sufriendo de esa manera? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, creo que es parte del fútbol. Creo que así como podemos ganarlo tranquilamente al final, un 3-0, 4-0, creo que también se puede sufrir. Sabemos que todo el grupo está comprometido con la situación. Todo el grupo está trabajando al 100% cada día. Nos levantamos con esa ilusión de estar metidos entre los ocho, de estar en los primeros lugares. Creo que todos queremos que este equipo esté en lo más alto. Pero bueno, creo que vamos paso a paso. Como vuelvo y se lo digo, las últimas semanas han sido positivas para todos. Creo que fuera de las críticas, creo que estamos nosotros enfocados en el objetivo que tenemos desde comienzos de año. Desde antes que llegara el profe, después que él llegó, sabemos que es el mismo objetivo que todos queremos. Y bueno, seguir trabajando, seguir enfocado en lo que viene, que va a ser más difícil, van a ser partidos complicados. Y bueno, tenemos una semana larga ahora para ver las buenas cosas que se hicieron, lo que hay que mejorar y bueno, seguir progresando como equipo. Buenas noches, profe Michael. Profe Fabiana Zamora para la Estación Deportiva. ¿A qué se debió el cambio de Jader Quiñones o el ingreso de Jader Quiñones al área defensiva? Muchos se preguntan eso porque no conocemos la posición de Jader y no es su habitual, ¿no? ¿Practica usted este tipo de cambios por cuestiones de emergencia dentro de la semana en el equipo? Sí, fue emergencia porque Castrillón era el que estaba en la titular. A las cinco de la tarde me dicen que no puede. Y bueno, Jader no estaba muy cerca. Menos mal que estaba dispuesto y un gran profesional y apareció aquí, ni siquiera pudo llegar a tiempo al hotel, llegó acá y estaba con ganas. Él apenas volvió, tenía tres días de trabajo porque estaba en redactación, venía de una lesión. Nosotros cuando estudiamos el equipo, él había jugado partidos de lateral derecho. Nosotros sabíamos hoy que posibles cambios podían ser los laterales porque necesitábamos profundizar con ellos y tratar de ir a doblar la banda con los punteros, darle un poco más de fuerza allá arriba. Le tocó a Mena estar y Mena tiene unas cualidades importantes un ida y vuelta como he visto pocos laterales, pero tiene una resistencia también que es increíble, o sea, las que acierta lo chuleen y las que no también. Entonces, bueno, eso lo va a hacer hacerse más fuerte y hacerse más jugador. Necesitamos descomprimir un poquito y Jader tiene una característica natural de conducción que también podía ir por dentro en el momento que lo precisáramos. Después lo felicité porque para arriba sabemos lo que puede hacer, pero para atrás frenó al puntero, lo marcó muy bien y se plantó bien. Entonces también queríamos seguir jugando la pelota, que por momentos el buen planteamiento del equipo contrario nos costó, pero la intención siempre fue jugar y tratar de jugar la pelota y jugarla mejor. Pero creo que se define lo que usted dijo. Fue una emergencia y en la emergencia teníamos que tomar riesgos y decidimos tomarlo. Buenas noches, Andrés Muñoz para Zona Libre de Humo. Mi pregunta es para el jugador. Michael, ¿cuál crees que fue el momento más desafiante durante la remontada y cómo crees que el equipo logró superar esto? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, creo que el momento que el grupo se vio con más ansias fue cuando íbamos el 2-1 abajo. Creo que el grupo veíamos el tiempo, veíamos el resultado, sabíamos que estábamos en casa, la presión de la gente que sabe que está pidiendo resultados. Bueno, creo que es un momento duro para nosotros, pero sabemos que estamos unidos, lo hablamos, decíamos que estábamos con tiempo todavía de resolver el resultado que queríamos. Gracias a Dios llevó el segundo gol del empate pronto al 2-1 de ellos. Y bueno, al final creo que aportando en el pase-gol, en la finalización del compañero Garcés, creo que veníamos trabajando todo eso. Y bueno, lo importante al final es que se lleva la victoria, nos llevamos los tres puntos y ahora nos queda nada más disfrutar, descansar y ver lo que viene. Buenas noches. Profe, buenas noches. Michael, Julián Garcés para el show deportivo de Jotar Esports. Pregunta para el profe, ¿qué mejorará aún desde lo futbolístico, profesor? Teniendo en cuenta que ya se viene en una racha mejor de tres partidos sin perder, con resultados positivos, pero ¿qué le queda faltando aún en su concepto para mejorar en el equipo desde lo futbolístico? Sí, nos tenemos que desprender de tanta carga emocional arriba y dedicarse a jugar, porque cuando nos dedicamos a jugar generamos situaciones de gol, cuando nos dedicamos a jugar somos estables en defensa. Hoy no fue un partido bueno en defensa para nosotros, creo que ha sido de los peorcitos en defensa que hemos hecho. Pero sin embargo nos repusimos de todo eso y como lo decía, nos hicieron dos pelotas de táctica fija que duelen y duelen mucho. Pero también mencionaba, el caso de Palacios hoy jugó con la virosis arriba, Mena, porque dijimos lo de Castrillón, pero así estaba Mena, estaba Sarmiento. Tenemos un montón de jugadores con una virosis que realmente no le permite estar en su máximo esplendor. Y toda la dificultad que tenemos, bueno, hoy sumamos que era lo más importante y mantenernos vivos, saber que vamos a un partido difícil, pero que es un rival directo, en el cual tenemos que recontrarnos de forma defensiva correctamente y seguir insistiendo en el frente de ataque con el trabajo que se está haciendo. Aprovecho para agradecerle a todos los que trabajan en las menores en América, porque Garcés es producto del trabajo en las menores, Jose es producto del trabajo en las menores. Esta semana pudimos observar también los U-17 y a la gente le digo, América tiene mucho futuro, se está haciendo un buen trabajo ahí, se les está tratando de ayudar también y transmitir toda la experiencia para que puedan seguir cosechando cosas. Yo creo que ese trabajo que están haciendo en menores va a dar su fruto para que esta institución pueda crecer económicamente también, pueda conquistar cosas. Y a todos ellos, a todos ellos, encabezados por la Presidenta, que viene de ese trabajo en menores y a toda su gente, que hoy nos dio tres puntos, muchacho de 17 años que viene trabajando todos los días, a Alex Escobar y a Jesús, que trabajan todos los días individualizadamente con él. Desde el día que lo vi dije, a este me lo dejan trabajando todos los días aparte, que define. Y cuando él mencionaba cómo él estaba en la redactación, se quedaba con ello. O sea, que se pase de él para Papula, en la práctica lo vimos muchas veces y hoy se dio gracias al Señor y afortunadamente. Entonces, estamos felices por los tres puntos, felices por el primer gol de Papula, que sean ojalá muchísimos más. Felices por la institución, por los que trabajan en ella y por los que están de verdad respaldando todo el trabajo y tratando de que podamos salir adelante. Gracias. Profe, Michael, buenas noches. John Páramo para la Cúdita, Palmira. Profe, ¿son las victorias que le gustan, donde el real te complica? Perdón, no te escuché el intermedio. Que no escuché la palabra, disculpa. Ok. Profe, ¿son las victorias que le gustan, donde el real te complica, donde se cometen errores individuales y los cambios no le agravan a la hinchada? ¿Cómo siente usted la relación entre la hinchada versus cuerpo técnico? Muchas gracias. No, yo no soy verso. Yo no tengo ninguna disputa con la hinchada. No, no. Para nada. Yo hago mi trabajo y obviamente me concentro en mi trabajo. Hoy hicimos los cambios que pensamos que teníamos que hacer. Uno dio la asistencia, el otro dio el centro, pero el otro cortó la pelota para que se generara la jugada. A veces sale, a veces no sale. El fútbol es así. Tiene noches alegres, otras no tanto, pero para nada. Yo no tengo una disputa con nadie ni versus nadie. Lo mío es trabajar y trabajar con ahínco, con dedicación. Y cada quien tiene una responsabilidad. Yo mi responsabilidad es tratar de que estos jugadores todos los días sean mejores y que en esa institución todos los días la gente se siente inspirada, que vaya por más, que aprovechen el día y que sepan que tenemos un propósito y tenemos una oportunidad en lo que viene por delante. Entonces, la responsabilidad social que yo puedo hacer la hago. Y cada quien hará la responsabilidad social que tiene que tener. Porque al final, ni que yo no soy nadie que esté enfrentado con nadie, o sea, que soy un pistolero. Soy un entrenador de fútbol que ha dedicado toda su vida a esto. A algunos les agrada, a otros no. Es una situación normal y comprensible. Pero disputa no tengo con nadie. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Michael. Profe, yo soy Héctor Fabio Torres de Multiganal Televisión. Un gusto. Partido Aparte Sport, programa Música y Deporte con Petorri. Realzar, profe, lo que hizo hoy con el América, los cambios. Y jugándose con el nicho que viene de tanta para. Eso es importantísimo. Eso es creer en el trabajo. Profe, ¿qué decirle a su colega, al profesor John Jaime Gómez, que habló resaltando la experiencia y el trabajo suyo? Porque dijo, realzo el trabajo de los jugadores, pero que tienen un sabedor, un técnico con mucha sapiencia. Nos lo dijo. Y, profe, aparte, profe, antes de su... Aquí le tengo, si se recuerda, cuando iniciamos la temporada. Ah, sí, sí, claro, claro, en la tarima. Sí, sí, sí. Aquí están. Gracias. Están para usted, profe. Bueno, esta noche que no tengo cena... Señores, muchas gracias. Yo quiero que me le dé un aplauso al profe. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. No, no, a usted. Que Dios lo bendiga. Ahí está. La respuesta es ya. No, no, que agradecerle. No tengo otra cosa que decirle. La verdad, los entrenadores nos hacemos a base de eso, de presiones, de responsabilidades. Y nosotros no nos entregamos nunca, pero tampoco nos enloquecemos. Y eso es lo que le tratamos de transmitir a nuestros jugadores. Y hoy se consiguió. Se puede ganar al principio, al final. Es mucho más fácil si todos empujamos para el mismo lado, si todos estamos juntos. Pero nosotros tenemos que sacar los resultados para que la resistencia se pueda ir cambiando. Eso estamos conscientes. No lo decimos de un punto de vista de enfrentamiento con nadie. Todo lo contrario. Sino que al jugador le gusta sentirse respaldado. Y al entrenador le gusta tener ese jugador número 12 también a favor, obviamente. Pero bueno, vamos a trabajar, a seguir luchando para tratar de que eso sea posible entre todos. ¿Y el mensaje al profe? El profe, agradecerle. Un gran abrazo. A personas que saben de fútbol, aprecian otros matices diferentes que no son solamente emocionales o del resultado, sino de análisis situacionales, circunstanciales dentro del partido, que uno a veces no habla tanto de eso para no aburrir. Listo. Profe, Michael, muchas gracias. Para todos, feliz noche.